Cuatro años de felicidad intercalada, cuatro años de desconfiadas miradas, una historia de amor interrumpida. Maldita sea, maldita sea mi vida, una rosa nacido entre mis manos, y sus púas mi sangre ha derramado, sangre que brota del fondo del corazón, maldita sea que pasó con mi razón. Tranquila mi vida, me he roto con el pasado, y mil caricias pa' decirte que siete vidas tiene un gato, seis vidas ya he quemado, y esta última la quiero vivir a tu lado. Y ahora me encuentro en medio de este lago, con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la esplanada, y pensando en ella, que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo, y me revienta a pensar, que pueda estar encima suyo. Y cuando pienso que alguien te puede probar, Perdena sea, como no he dejado en nada. ¡Guau! Tranquila mi vida, he roto con el pasado, y mil caricias pa' decirte que siete vidas tiene un gato, Seis vidas se ha quemado Y esta última la quiero vivir A tu lado Y a tu lado Y a tu lado Y a tu lado